Bien, estamos con dos revistas que están saliendo a la luz en estas horas. Esta es una edición extraordinaria, especial, que está en el transcurso de esta semana también llegando a los kioscos. Lo vamos a homenajear, lo vamos a recordar, imágenes, testimonios de Lole. Esta es una edición especial, Pablo, ¿no? Sí, un repaso de su campaña con estadísticas, con análisis, emotivas, notas, recordando lo que fue, lo que representó Lole. Muchas fotografías de todos sus autos. El paso por Gravan, por Ferrari, por Lotus, por Williams. Una columna especial muy linda de Caíto, de Carlos Alberto Lenian. Y bueno, campeón es un número absolutamente de colección que ya se puede reservar en todos los kioscos del país. Hermosa la imagen, ¿eh? Y la tradicional, la que es habitual después de cada carrera de turismo carretera. Ahí está Carlos Rautemann en la parte superior y la imagen de Chevrolet Ledesma abajo, ¿no? Claro, Rautemann, recuerdo y homenaje a Lole. Y Ledesma, por supuesto, ganador en el TC en Concordia. Todo el turismo carretera que entregó, como veíamos recién, en una carrera muy loca. Detalles, fotos y testimonios. Turismo nacional, clases 3 y 2. Top Race en Buenos Aires. TC Mouras. TC Pickup con el triunfo de Mazacane. TC Pista con la ansiada victoria. La buscó y la consiguió de Facundo Chapur. Hermosa nota de Carlos Alberto Rautemann, por supuesto. Doble lámina, Julián Santero con el Falcon. Y Matías Cravero con el auto de TC 2000. Campeones, ya está en todos los kioscos del país. Y si no, también la podés adquirir en formato digital. Podés escanear ahora mismo el código QR o ingresando a nuestra web en la sección revistas. Tu sentimiento, Cristian. Vas a compartir la tapa de la revista a tus 45 años después de haber conseguido tu victoria número 25 en el TC. Pocos días después de que este gran referente, este ídolo de nuestro automovilismo nos dejó. El Lole fue un grande. No tuve la suerte de verlo correr. Simplemente todas las historias, las anécdotas de gente de ustedes, de los periodistas, de cosas que he ido viendo, lo que pude leer de Rautemann. Un tipo que fue un referente dentro de la Fórmula 1 en su época. Y bueno, para mí es un orgullo poder compartir una tapa con él. ¿Lo conociste? ¿Te cruzaste en alguna carrera? ¿Algo más cercano? No tuve la relación de charlar. No, no tuve la relación, digamos, la posibilidad de nunca charlar mano a mano. Sí, lo conocí, estuve, me lo presentaron un día. Pero nunca tuve la posibilidad de charlar un rato con él. En un ratito está Carlos Alberto Leñani en el bloque final, para recordarlo al querido Lole. Volvemos a la actualidad. Incidente entre Ursera y Gini, peleando cuando se reiniciaba la competencia. A ver. Se toca en el peor lugar, y es lo que más me extraña. Yo con Manu corremos del TC Mouras, año 2013, o sea, ya tenemos muchos años arriba de los autos, en este tipo de autos y estas categorías. Y me extraña mucho que pase ese toque en esa curva, pero nada, un poco eso. No, nada para decir, solo trabajar con el equipo para la próxima, pedirle disculpas al tubo o a su equipo, que entiendo que deben tener una bronca bárbara, porque cuando pasan estas cosas, en mi caso ahora, siento tristeza, pero del otro lado se siente bronca. Antes de que lo había perjudicado en las declaraciones, así lo dice, ¿no? Sí, sí, termina de hablar, fíjate que Gini da vuelta la cabeza así cuando estoy entrevistándolo, porque viene en ese momento, Ursera, disculpa. ¿Cómo está manejando Gini, eh? Muy bien. ¿Cómo vienen progresando, no? Ahora, fíjate vos. Y cómo rinde ese Torino, ¿no? Como decíamos hace un instante, sin poder terminar en el resultado final, cristalizándolo. Sí, porque está ahí justo, los puntos también a él le van a atolar mucho en el campeonato, así como Josito pierde mucho, él está ahí con riesgo de entrar. Hay una pelea ahí tremenda en el octavo, noveno, décimo lugar, hasta el 13, 14, punto a punto. Y ahora viene una carrera especial, se confirmó que va a ser en San Juan la carrera por sorteo, no por largada. La carrera de las estrellas. Y Gini, ¿sabés que quedó en el puesto 17 en el campeonato? Con lo cual va al pelotón del medio, no al de los que van a alargar más retrasados. Fíjate vos, la cara de felicidad que tenía toda la gente del Makin Park antes de empezar la final, y es como terminó todo, ¿no? Ahora con la victoria, ya Ledesma se postura también firme, Lonchi, ya está como para pelear. Vamos a preguntarle a él, ¿sos uno de los candidatos, Ledesma? No sé si uno de los candidatos, tenemos que trabajar mucho en el auto todavía, nos falta poder tener esas dos o tres décimas más que necesitamos para poder pelear una clasificación y poder estar largando una serie en primera fila, pero bueno, no sabemos hacer otra cosa que trabajar. A eso nos dedicamos, poder tener que trabajar y poder seguir bajando la cabeza, que este resultado ayude como impulso anímico, pero lejos de relajarnos, tenemos que seguir trabajando para lograr tener un auto un poco más competitivo. Las Toscas completa con Perniá, otro gran resultado, una gran recuperación. Uno, dos, impensado antes de largar. Impensado y Maxi Juárez una vez más. Lo contento que estaría, ¿no? Se le venía. ¿Cuál de los dos se mostraba más alegría? A ustedes dos se les cuesta, ¿no? Hacía rato que no le veía los dientes al Maxi. A vos tampoco, ¿eh? A vos tampoco. Y digo que al propio Ledesma, en Concordia, siempre en un circuito muy técnico, en un circuito que justamente tiene todas las variables, siempre es como el patio de la casa. ¿Qué pasó con Oriatis y de Benedictis? A ver, vemos un poquitito y lo charlamos. A ver. Viene Manuel y me dice, te denuncié porque en la serie tu equipo me denunció a mí y yo te lo denuncié por un roce. Le digo, ¿yo qué culpa tengo de lo que pasó entre Londero y vos y el equipo de Martínez en alguna serie que yo ni corrí ni el equipo? Está bien, porque yo corro un auto del equipo nada más. Pero no fui a denunciarlo, me enteré en la final que le había pasado eso. Y le digo, bueno, para mí me denunciaron y yo te denuncié a vos. Bueno, está bien, sos un cagón, le digo. Le digo, porque el problema que vos tengas con el equipo, arreglado con el equipo. Ah, ¿sos cagón? ¿A quién le decís cagón? Yo soy cagón y me pegó un cabezazo. Entonces, bueno, y ahí se armó, se metieron de afuera, qué sé yo. Pero la verdad, lo último me imaginé que acá en un parque cerrado tenemos carretera, un piloto me iba a pegar un cabezazo. Sí, nada, con Jonito tengo la mejor y por eso le pedí que suba, así lo cerramos el capítulo enseguida. Porque, bueno, nada, maniobras, pero, bueno, él también se enojó y ya está, ya quedó y ya quedó todo solucionado. ¿Qué había pasado entre ustedes en pista? Ah, una pequeña roce en pista, en la dos, voy por afuera, él me deja sin pista y, bueno, nada más. Después la bronca acá, pero todo aclarado. Sí, sí, porque, bueno, como le dije, me contestó mal y, bueno, eso, nada. Quedó ahí, ya está. Nos perdonamos mutuamente y ya está. Después nos enfriamos los dos, por suerte, con Eva tengo la mejor relación y está todo bien. Esto es lo bueno, ¿no, Lonchi? Que bajaron los decibeles, finalmente, muchachos volvieron a ser razonables, como uno los conoce, ¿no? Pero estaban todos desbocados, la verdad que yo sigo, no sé si fue el agua de Concordia, algo, pero estaban realmente... Esto viene de arrastre. O sea, vos, es que uno empieza a analizarlos y viene de arrastre de lo que tiene que ver con... Me parece, lo hablamos con Pablo ayer cuando regresábamos de Concordia. Lo de Santero como que sale en ese grado de decir, me pasó esto, me sancionaron, yo voy por todo. Para mí sale con bronca por lo que le pasó en la serie a Santero, como a querer ganar el final. Y es agresivo él para manejar. Y lo de Moriarty queda cargado porque en el TC vos podés ver que alguien vaya a reclamar, pero que directamente haga una denuncia formal poniendo el dinero, no hay muchos. Y Londero, el equipo de Guni Martínez, lo denunció y se quedó cargado. En la serie. En la serie, porque fíjate vos que le vuelvas a reclamar a De Benedito y porque es integrante del equipo. Me parece que hubo mucho, justamente, mucha carga, mucha energía en cada uno de ellos. Lucero y Santero son los dos agresivos para correr y fue bienvenido para el espectáculo lo que pasó. Una última cosa, Jorge, en relación a este tema. Por más que lo hayan aclarado, que vimos que habían bajado los decibeles, Moriarty pasa a la CAF y yo no sé si no se come una fecha. Mirá lo que te digo. La semana que viene charlamos un poquitito qué quiso decir Josito con esto del Falcon angostado. Qué temita ese, ¿no? Tiró, tiró una bomba. Claro, como dijo alguna vez Traverso, ¿no? De un auto de cuervos. Y como que me agarraron de punto a mí. Traverso en su momento... ¿Contra Warner era? No lo dijo, pero dijo en su momento... Traverso dijo el auto de Carmelo Galvato y acá dijo el Falcon angostado de Realte, hermano. Estaba picante las declaraciones, Cristian. Bueno, felicitaciones por el reencuentro con la victoria. Merecido y celebramos que te mantengas ahí con tanta fuerza. Pasan los años y Ledesma sigue estando competitivo. Veremos qué desarrolla hay en la parte final de esta etapa clasificatoria. Te felicitamos por lo de ayer. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto siempre charlar con ustedes. Espero pronto poder compartir una mesa en vivo. Así que, bueno, agradecido a ustedes, a todos los sponsors, al equipo, a toda la gente que siempre está al lado mío. Fundamentalmente en los momentos que no son de éxito, sino en los momentos que uno necesita el apoyo de los amigos, de la familia, de los sponsors del equipo. Agradecerles a todos ellos porque siempre están. Disfrutalo, Cristian. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Breve pausa y cuando nos reencontramos se suma Carlos Alberto Leñani y lo recordamos, lo homenajeamos a Carlos Alberto Reutemann en nuestra mesa de campeones de hoy lunes. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor nacional de bujías y cables de encendido NGK. Tecnología y calidad de equipo original. Distribuye NGK para todo el país. Edman. En internet, edman.com.ar. Campeones en la revista del automovilismo. El turismo carretera aceleró en Concordia. Análisis, todos los detalles y las mejores fotos. Homenaje especial a Carlos Alberto Reutemann. De colección, turismo nacional, TC Pista, Top Race, TC Pickup y mucho más. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. Escanea el código QR o ingresá a la sección revistas de nuestra web.